Tiene buenas razones No, pero una de las socias de la empresa que casualmente se encuentra aquí lo va a atender ¿Pero usted está segura que el doctor Jorge Avellaneda no se encuentra aquí? ¿Usted lo buscó bien? ¿En el gimnasio? ¿En el sábado? Absolutamente segura, el doctor no se encuentra en las instalaciones Buenas noches Ay, Dorita, señorita Él es el doctor Aguirre, amigo del doctor Avellaneda Mucho gusto Mucho gusto ¿Y usted no sabe nada de Jorge? No, para nada, si precisamente estoy aquí por eso, buscándolo A ver si él me puede dar alguna información sobre el paradero de mi enfermera Estrella Santos ¿Cómo dijo? Bueno, usted verá, nosotros estuvimos esta tarde por acá Consultando la opinión profesional de Jorge acerca de un caso de una joven Y lamentablemente aún, Estrella no ha llegado a su casa, estamos muy preocupados ¿Una enfermera dijo? Sí Luisita, ¿y tú no sabes nada de eso? ¿Yo? Sí No, yo no sé nada Efectivamente, esa señorita estuvo por aquí esta tarde Pero se fue y yo misma le pedí un taxi ¿Y para dónde? Bueno, la dirección era para el centro Pero lo que sí pasó es que esa señorita no usó el taxi ¿Cómo? Mira, pero se trata de una muchacha más o menos de este tamaño Pelo oscuro, largo, cargaba blue jeans, una blusa color verde oscuro Y la nariz la tiene una... Sí, sí, esa misma es, doctor Ya me la describió completica, no hay pele Permiso, pues No puede ser, vale Muy bien, doctor, resuelto el misterio Ya sabemos que su amiguita está con Jorge No, no, señorita, un momentijo Sabemos que salieron juntos Pero no sabemos qué pasó después Ajá Si usted es su amigo, lo conoce tan bien como yo Mire, yo no sé si a usted le interesará la enfermerita O si solo son compañeros de trabajo o qué Pero a mí sí me interesa a Jorge, ¿sabe por qué? Porque es mi prometido Yo no me engaño, doctor Yo sé muy bien quién es Jorge Avellaneda Gracias, señor Santos Sí, sí, estamos pendientes Por su cara me imagino que la joven no ha aparecido Y que en su casa tampoco saben nada de nada Así es No está en casa de ningún conocido y tampoco llamado No saben nada de Estrella Bueno, quizás es que no quiere que sepan de ella Mire, señorita, yo no quiero ser descortés ni grusero con usted Pero el hecho de que usted desconfíe de su novio Eso no le da derecho a ensuciar la reputación de una persona que obviamente no conoce Estrella es una mujer como pocas Recta, de principios Y si yo estoy aquí no es solo porque me importa su paradero Sino también el de Jorge Usted está muy seguro de ella, doctor, ¿no? Pero como mujer le digo que usted se sorprendería de saber De lo que nosotras las mujeres somos capaces de esconder durante años Como por ejemplo ¿A usted le consta que Estrella y Jorge no se conocían de antes? Completamente ¿Y sabe algo? Creo que me voy a ocupar de algo más útil Voy a comenzar a buscarlos por centros hospitalarios, jefaturas, qué sé yo, en fin Buenas noches No, 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 doctora Espera, disculpe Es verdad, usted tiene razón Quizás es que me estoy dejando llevar por los celos Pero creo que nos merecemos aunque sea un intercambio de tarjetas No sé, digo, para... Por si acaso alguno de los dos entera de algo, no sé Bueno, lo que pasa es que yo no tengo Bueno, no, pero no importa Entonces yo te doy mi tarjeta y tú me dejas algún número Si quiere anote el teléfono del ambulatorio Ah, sí Ahí me puede localizar El teléfono es 597-3015 Mi nombre ya lo sabe, Óscar Aguirre Bueno, mucho gusto Buenas noches Muchísimas gracias, doctor Me va a ser de mucha utilidad Mañana sabremos el paradero de su fabuloso estrella Y usted me va a llevar a ella ¿Lola? ¿Lola? ¿Y qué se hizo? Ay, ya te voy a... Yo sabía, Dios mío Yo sabía que algo le había pasado a Estrella Por eso no vino a noche Ay, viejo Viejo, mi hija está muerta No, no, señora Elisa, por favor, no diga eso Está muerta, Dios mío, está muerta No, Estrella no está muerta, señora Elisa Por favor Claro que no está muerta, por supuesto que no está muerta No desperdice sus lágrimas, señor ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Ay, gracias a Dios, ¿usted sabe algo de mi niña? ¿Qué sabe usted de Estrella? Su niña, su fabulosa estrella Se escapó con mi prometido, el doctor Jorge Abellino ¿Qué? Era mejor que se vaya Sí, 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 es lo mejor Si quiere salir enterita de aquí ¿Aló? Estrella, ¿eres tú? Sí, cándida, soy yo ¿Hola? ¿Lola? ¿Y qué se hizo? Ay, ya te voy Estrella, ¿dónde estás? Cándida, estoy bien Eh, mira, diles a todos que yo estoy bien Y que por favor no molesten a nadie, ¿sí? ¿Pero por qué no avisaste? ¿Con quién estás? No tengo tiempo ahora, cándida ¿Y cuando regresas? Pronto, muy pronto ¿Estás sola? No, no estoy sola Estrella, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no viniste, mi amor? Ay, mamá, mamá Escúchame bien, no se preocupe, ¿sí? Mire, yo pronto voy a estar con ustedes Pero no se angustie Por favor, no pasa nada, ¿sí? Mira, muchachita Te habla Dora Fabiana Estrada La prometida de Jorge Avellaneda Dile a Jorge Dile a Jorge que esta no se la perdono Y en cuanto a ti, en cuanto a ti Disfruta tu aventura Porque nunca más lo vas a volver a ver, ¿me entiendes? ¿Aló? ¿Aló? ¿A mí me cortó? ¿Me cortó a mí? Dios, anda con mi prometido Si salieron juntos ayer Si no es así, entonces ¿por qué me colgó el teléfono Cuando le dije que era la prometida de Jorge? Eso no es verdad, eso no puede ser verdad Bueno, señorita Dora, ya está bueno Mire, díganle a su hijita Que una noche con una bichita la pasa cualquier hombre Y digo una por decir algo Ay, y digo otra cosa ¿Cuánto tiempo acostumbra su hija a perderse con los hombres? Digo, para saber cuánto tengo que esperar a mi Jorge Pero ya cállese la boca, muchacha Hágame el favor y se va por donde vino No, por supuesto que me voy, claro que me voy Pero eso no quiere decir que no me van a volver a ver Díganle a su hijita que su cuarto de hora ya se terminó Y que no lo olvide Benita, no me vayas a confundirlos tú, ¿ok? Aló, doctora Aguirre Soy yo, Dora, pero no me vaya a colgar Mire, es que acabo de recibir noticias de Jorge ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Estrella está con él Ay, doctor, mire, usted tenía razón Yo fui una necia Jorge está en peligro, me pidió que fuera por él ¿Pero adónde? ¿Usted le avisó a la policía? No, 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 no Él me pidió que fuera por él y que no me acompañara nadie Porque lo podían matar Ay, doctor, yo estoy desesperada Yo temo por la vida de Jorge Y mi papá no está Usted es el único a quien yo puedo recurrir Piensa, doctor, piensa que a lo mejor su amiga También puede estar en aprieto Bueno, tranquila, tranquila Dígame, dígame la dirección, por favor Bueno, ahorita no tengo donde anotar Pero dígame, yo me acuerdo, dígame Sí, sí, creo saber más o menos dónde es Ok, nos vemos allá entonces Sí, sí, hasta luego Listo Ahora falta papá ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron de Estrella? ¿Está bien? Bueno, Anita, no es nada seguro Voy a ver si la encuentro Pero por favor, quédate tú aquí pendiente del teléfono Por si acaso llamas a alguien Que si Estrella está en ese lugar, yo la voy a encontrar Papi, papito, pasó algo terrible Ya sé dónde está Jorge, tenemos que ir a buscar ¿Qué estás diciendo? Eh, bueno, no, es que perdón, disculpen, yo no sabía que estaba ocupada No, el señor es comisario y es amigo mío ¿Puedes hablar con toda confianza? Mucho gusto No, pero yo vuelvo ahorita No, no, pero ¿cómo? Dora, por favor ¿Qué fue lo que le pasó a Jorge? ¿Dónde está? Eh, bueno, es que no sé, en realidad no me dijo mucho Solo me dijo dónde estaba y que lo fuera a buscar Entonces vamos a buscarlo, ¿nos acompañas? Claro, claro No, no, papá, miren, no es necesario Además, yo creo que esto no es un asunto para la policía Bueno, yo voy con ustedes para asegurarme de que todo está bien, sería bien discreto Vamos, adelante Vamos, adelante Mire, usted dijo que el tal amíker iba a llegar a tiempo ¿Qué clase de amigo tiene usted? Epa, epa, ya va, cálmese Mire que usted se estaba portando muy bien hasta este momento, cuando pierde la calma no me gusta Pues me cansé, me cansé de portarme bien, porque usted ha sido un error en mi vida, ¿sabes? Un enorme error en mi vida, y sea como sea, quiero que sepa algo Ya, un momentico, cuando pierde la calma, no me interesa lo que me dice, ¿oyó? No lo quiero volver a ver, no quiero saber nada de usted, quiero que desaparezca de mi vida para siempre Bueno, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y ojalá que se te conceda el deseo, ¿entiendes? Pero, ¿sabes una cosa? Que hasta que no salgamos de aquí, vas a tener que hacer lo que yo diga Y seguirme la corriente, ¿oyó? Y piensen muy bien lo que vas a hacer Porque si no logramos engañar a todos, los vamos a poner en peligro Y el primero que nos tiene que creer es Amilcar, ¿me entendió, señorita? ¿Me entendió? ¡Ya! Amilcar, ¿eres tú? Amilcar, ¿eres tú? Amilcar ¡Estreña!